Hola, ¿sabes que se viene el primer encuentro de universitarios? Sí, va a ser una fiesta, una fiesta, más vale, organizada por Seawar Travel, ¿dónde va a ser? En Tafí del Valle, wow, imagínate, Tafí del Valle, hotel, fiesta, comida, chicas, chicos, dos días, en Tafí del Valle, la Seawar University Fest, ¿eh? Tipo Harvard, compadre, ¿no es que no es como más? Impresionante, ah, un par de días antes, tengo otras conmigo para que yo te recomiende cuáles son las condiciones y las cosas que tenés que hacer para pasar una Seawar University Fest perfecta, ya sabés, Seawar University Fest en Tafí del Valle, ¿no? Te lo podés perder, yo sé lo que te digo. Septiembre 2015, Tafí del Valle, no te la podés perder. Seawar University Fest Jueves 24 y Viernes 25, traslado, dos noches de alojamiento con pensión completa, fiesta de disfraces, cena de velas, bandas en vivo, noche de boliche, fiesta de la cerveza, Seawar University Fest Búscanos en San Juan 357 o llámanos al 421-8927 o en facebook.com barra Seawar Travel